Ha tardado, pero por fin el verano ha llegado a Palencia. Veamos qué hacen los palentinos para aguantar estas altas temperaturas. Ha llegado el calor a Palencia. ¿Cómo soporta estas altas temperaturas? Perfectamente. ¿Le gusta el calor? Mucho. Entonces, en invierno lo debe pasar usted muy mal. No, bueno, ya nos abrigamos para combatir el frío. ¿Y toma alguna medida especial en los días que hace muchísimo calor? Estar a las sombras el máximo tiempo posible. Sí, beber agua, bebidas energéticas. Buenas tardes, parece que el calor ha llegado ya a Palencia. ¿Toman alguna medida especial para estos días de calor? Pues echarnos mucha crema y beber agua, nada más. ¿Y lo soportan bien? Sí, muy bien. Gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Parece que ha llegado el calor a Palencia. ¿Se nota mucho la diferencia de temperatura de estos días a la de hoy? Hoy sí que calienta y bien. ¿Y toman alguna medida en especial? Pues no, hombre, desde luego salir más tarde y no ponernos al sol. O ir a la piscina, o más ideal. Sí, pero hoy por la... Pero claro, el agua está fría en las piscinas. ¿Y qué tal soportan el calor ustedes? Yo muy bien, mejor que el frío. Yo al revés, llevo mejor el fresco. ¿Y de vacaciones prefieren irse a un sitio donde haga calor o algo más fresquito? Yo donde haga calor. Bueno, pues como vamos juntos, haga calor, te tienes que aguantar, pero yo llevo mejor el fresco. Bueno, Ela... En el frío solemos ir bastante. ¿Con la playa se puede compensar un poco el tema del calor? Sí, sí. El remojo. Hola, buenas tardes. Parece que ha empezado a hacer calor aquí en Palencia. Eso es bendito. Hace calor, creo que generalizado, con lo cual aquí en Palencia y en toda España. ¿Y es positivo o negativo para usted? Para mí, positivísimo. Soy persona de verano. O sea, que aguanto mejor el calor que el frío. Sí. ¿Y de vacaciones prefieres irse a un sitio donde haga más calor? Prefiero irme, si pudiera ir de vacaciones, a cualquier sitio. Montaña o playa. Me es indiferente poderme ir, que no va a ser. Con lo cual, pero es indiferente. Las zonas de calor, o sea, montaña o playa. El caso es salir. Exactamente. Si hay vacaciones donde sea, pues el calor es bien recibido. Yo sí. Prefiero, yo te digo que mejor el verano que el invierno, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Soy, ya te digo, de sangre caliente. Prefiero sudar. Aguanto mejor el sudor que el frío. A parte que padezco de los huesos, con lo cual el frío me agarrota. El verano viven hasta los bichos, dicen la gente mayor, ¿no? Los bichos vivimos en verano. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Ha llegado ya el calor a Palencia, ¿no? Sí. ¿Hacéis algo para evitarlo? Mojar el pelo en la fuente. Sí. ¿Y helados, refrescos? Los de chocolate. Y, sobre todo, permanecer un poco a la sombra para no coger una insolación. Se busca la sombra. ¿Y de vacaciones, os gustan más los sitios con temperaturas altas, bajas, intermedias? Intermedias, bajas. Más fresquito. ¿Ha llegado el calor a Palencia, por fin? Y mucho. Y mucho, mucho. ¿Qué hacéis para aguantarlo? Bueno, mira, ahora pasear y sentarnos en una terraza a tomar una cerveza. ¿Cuándo hace fresquito? ¿Y donde haga fresquito? ¿Y a la sombra? A la sombra, bolín, como para ponerte al sol estas horas. ¿Para vacaciones, qué preferís? ¿Calor o fresquito o la montaña? La montaña, que hace más fresco. ¿Tu calor? Porque tú eres del sur. ¿Tu calor? Claro, ella es del sur. ¿Qué Palencia pasa bastante frío? Mira, tú. Ya, pero ahora hace mucho calor. Diez días que dicen que va a venir este calor. Vete ahí abajo, que allí te... Pero ha costado, ¿eh? Que llegas el... Ha costado, muy mucho. Y déjate, que son diez días. Igual después le da otra vez por llover y ya no tenemos más verano. ¿Ha llegado ya el calor a Valencia, no? Sí, mucho. ¿Qué hacéis para soportarlo? ¿Eh? ¿Qué hacéis para soportarlo? Pues a la sombra, a las tiendas, a... ¿Tomar algo? Sí, también a tomar. ¿A la piscina? A la piscina, sí, a otro sitio. ¿Para vacaciones, qué preferís? ¿Playa? La playa, sí. ¿Eh? ¿Playa o la montaña? La playa, la playa. ¿Calor? El calor, sí. ¿Parece que ha llegado ya el calor a Valencia? Sí. ¿Qué hace para soportarlo? Pues beber líquidos. ¿Cuándo hace fresquito, una terraza? Sí. ¿Y playa o piscina? Playa mejor. ¿Y playa o montaña? Montaña. Montaña para soportar el calor mejor, ¿no? Sí. ¿Comiendo un helado para refrescaros o qué? Sí, porque hace mucho calor. ¿No vais a la piscina? No, hoy no. Iremos mañana o pasado. ¿Y qué hacéis para soportar el calor? Tomar helados, ir a la piscina, ir al río y demás, a bañarnos. ¿Y qué preferís, la montaña fresita o ir a la playa? Ir a la playa. Parece que ha llegado el calor a Valencia. ¿Qué estáis haciendo para aguantarlo? Pues beber agua, sí. ¿La piscina? Sí, también. ¿Y la playa o la montaña? La playa. ¿Y por la tarde o por la noche salir a dar una vuelta? Pues depende, según surja. ¿Qué estáis haciendo para soportarlo un poco? Pues salir a pasear, ir a la piscina. Nos hemos venido por aquí que hay sombra. ¿Y a tomar algo vais? No lo hemos pensado, vamos a lo que surja. ¿Qué preferís, la playa ahora o la montaña para estar fresquita? La playa. Una vez surja en la playa. ¿Parece que ha llegado el calor a Valencia? ¿Qué estáis haciendo para soportarlo un poco? Pues salir a la calle en pantalón corto y refresco por aquí y refresco por allá. ¿Y a la sombra? A la sombra, claro. ¿Y qué preferís, estar calentitos en enero o el calorcito de ahora? El calor, ¿cuál tiene que ser? ¿Qué es ahora, verano? El calor, que acaba de llegar a Valencia. ¿Qué hacéis para soportarlo? Beber agua. ¿Y la niña qué tal soporta? Bien. ¿A dónde la lleváis ahora? A comprar. Ahora a comprar, pero normalmente a la piscina. Una piscina en casa que tenemos allí, que la da hinchable, la metemos allí y bueno, pues bien. ¿Y vosotros, ustedes? Pues por la mañana trabajando con el aire acondicionado y luego la piscina con ella. Así que bien. Pero son cuatro días lo que hay de calor aquí en Valencia, o sea que tampoco es para tanto. Hay que aprovecharlos. Sí. Hola. ¿Qué tal aguantas el calor? Sí. ¿Te gusta que haga calor? Sí, me gusta que haga calor. ¿Por qué? ¿Qué haces? Porque, sí, porque me gustan las piscinas. ¿Y jugar con los amigos allí? Sí, tengo mis juguetes. ¿Te lo pasas bien? Sí. Hola, buenas tardes. Parece que el calor ya ha llegado por fin a Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hacen algo en especial para soportar estas temperaturas? Salir lo más tarde posible de casa, hija, porque no hay quien esté por la calle. Tomar helados. Aprovechen también para ir de terracita, una cerveza bien fresquita. Sí, sí, nos gusta salir y sentarnos cuando nos cansamos, tomamos una cerveza o una... Bueno, en este caso yo Coca-Cola. ¿Y son más de frío o de calor? Yo soy más de calor. Me gusta más el calor que el frío. ¿Y usted? También, también, de calor, sí. O sea, que bienvenido sea el calor a Valencia, ¿no? Sí, ya lo creo. Que ya ha tardado mucho este año. Que sí, que sí. Pensábamos que no iba a llegar, pero bueno, ha llegado. A ver lo que nos dura.